Elena Garro Poblana, que tuvo un destino trágico, vivió en el realismo mágico, su vida hoy nos hermana. Escritora mexicana, que en todos sus personajes nos fue dejando mensajes y con las letras bailaba. Por todo lo que ella daba, le rendimos homenaje. ¡Que venga la música! Elena Garro es artista, Elena Garro es artista, que inspira a muchos ahora, que inspira a muchos ahora. Elena Garro es artista, que inspira a muchos ahora, que inspira a muchos ahora, Elena Garro es artista. Y le seguimos la pista, por ser una soñadora, autónoma feminista y la mejor escritora. ¡Señor! Recuerdos del porvenir Recuerdos del porvenir Nos mostró sus emociones Nos mostró sus emociones Recuerdos del porvenir Nos mostró sus emociones Nos mostró sus emociones Recuerdos del porvenir Elena quiso decir Con sus escritos y iones Que no debemos vivir A sombra de los varones Yo viviré en libertad Yo viviré en libertad Que el silencio no me espere Que el silencio no me espere Yo viviré en libertad Su gozo es veracidad Y su recuerdo no muere Pues muestra la realidad Que viven muchas mujeres ¡Garro! ¡Garro! ¡Garro siempre estuvo atrás! ¡Garro siempre estuvo atrás! Ocultando su experiencia y ocultando su experiencia Ocultando su experiencia, ocultando su experiencia Garro siempre estuvo atrás, Garro siempre estuvo atrás Y yo sé que existen más mujeres con tanta ciencia Y muchas veces la paz es solamente apariencia Hay talentos reprimidos, hay talentos reprimidos Que no muestran sus destellos, que no muestran sus destellos Hay talentos reprimidos, hay talentos reprimidos Que no muestran sus destellos, que no muestran sus destellos Elena Garro ha nacido para borrar esos sellos Y hay Octavios escondidos y todo es contra ellos ¡Fuerte aplauso para Estaco y sus huastecos!